... Queremos informar a la opinión pública que por inteligencia hemos sabido del desplazamiento de estructuras del Cauca hacia el Meta para reforzar estructuras del Frente Primero Iván Ríos de las FARC. Esas estructuras han tratado de ubicarse en el área rural de Mesetas. Desde el día de ayer el ejército ha tenido intensos combates en esa zona con una estructura que se ha denominado Jaime Rodríguez. Esa estructura está compuesta por 75 hombres. El día de ayer unidades de la Cuarta División de la FUDRA I sostuvieron intensos combates. De esos combates se logró la muerte en desarrollo de operaciones de dos sujetos, la incautación de armamento y en el día de hoy hemos tenido tres combates sucesivos más en los cuales se han capturado dos sujetos heridos, uno que se entregó y se ha logrado la incautación de una ametralladora y nueve fusiles. Las operaciones continúan en la zona y vamos a hacer todo el esfuerzo operacional que corresponda para poder neutralizar las acciones criminales y terroristas de esa estructura en este departamento tan importante como lo es el departamento del metal.